Hola, hola, muy buenas tardes, estamos con, en estos momentos con... Patricio Narcilla Don Patricio Narcilla y su... Mi padre Su padre, ¿cómo se llama usted? Don Arturo Narcilla Don Arturo Narcilla Bueno, ellos dos compraron este vehículo de Kia Carnival a través de Sena Trading Don Pato, cuéntenos la experiencia de compra con nosotros Uno está con la desconfianza porque igual invierte otro dinero Pero la verdad que me lo recomendaron a Don Héctor Así que totalmente y 100% confiable Ya pues No, bien, ¿qué le pareció la máquina? ¿Le echó una miradita? Sí, no, está espectacular Así que era lo que quería Buenísima pues, buenísima pues Ya pues Don Pato, bueno, a nombre de Sena Trading allá en Corea Y a nombre mío, Héctor Fuentes, agradecemos la compra suya pues Y esperamos que disfrute su Kia Carnival ¿Qué año era? ¿2018? ¡18! 2018, mire chiquillos Vamos a mostrar esta Kia Carnival De nuestro cliente, ¿cierto? Ahí está Está espectacular de verdad chiquillos Muy, muy, muy bueno este vehículo Ahí vamos a probarla ya, ahora sí Ahí sí, pues ahí sí Ahí sí Ya le cambiamos el idioma Lo colocamos en inglés Porque es la única alternativa ¿Ya? Coreano, inglés Así que lo dejamos en inglés 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasajeros Está impecable, está excelente Puertas correderas automáticas Ahí como pueden ver aquí y acá Así que no, excelente Excelente pues Ya ahí queda entonces el vehículo de Don Patricio pues Ahí está Vamos a ver por acá Aquí y atrás La parte trasera Y eso sería pues Muchas gracias Muchas gracias Senatrading Y ATF Imports ¡Chao, chao! ¡Vale, vale!